El Papa Francisco se pronunció hoy en contra de cerrar fronteras y construir muros entre las naciones, porque a la larga la cerrazón hace mal al propio pueblo tras su viaje relámpago a la isla griega de Lesbos. En un diálogo con periodistas en el viaje de regreso a Roma desde Grecia, el líder católico abogó también por una acogida responsable, en la cual se defina claramente cómo se puede integrar a los migrantes que llegan a los países vecinos. Es un viaje diseñado por la tristeza y esto es importante, es un viaje triste. Nosotros vamos a encontrar la catástrofe humanitaria más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Andamos y lo veremos. Tanta gente que sofre, que no sabe dónde ir, que es debido a a un cimitero, a un mar. Tanta gente le ha negado. Lo digo no para amarecer, no para amarecer. El Papa también evocó su reciente viaje apostólico a México con la misa que celebró en Ciudad Juárez y la vecina localidad estadounidense del Paso. Aseguró que en esa frontera ocurre lo mismo que en el mar Egeo o el Mediterráneo, porque el problema de las migraciones es mundial. Reconoció que un gran desafío del viejo continente es la verdadera integración de los extranjeros porque todavía existen guetos. El Papa recordó que algunos de los terroristas que han perpetrado atentados son hijos y nietos de nacidos en el continente europeo, pero no fueron contenidos por una verdadera política de integración. En otro momento, explicó el gesto que tuvo al llevar a 12 refugiados sirios a bordo del avión papal desde Lesbos a Roma, donde estas tres familias eran acogidas y mantenidas por el Vaticano. Francisco calificó el gesto como puramente humanitario y sin ningún interés de especulación política, sino se debió a la inspiración de uno de sus colaboradores al cual él respondió afirmativamente y en una semana se hicieron los arreglos necesarios. Precisó que los migrantes tienen todos los documentos en regla y como huéspedes del Vaticano obtuvieron el aval del gobierno griego e italiano para obtener la visa. Con información e imágenes de Andrés Beltramo Álvarez, corresponsal de Notimex en el Vaticano. Notimex.